Hola, muy buenas, bienvenidos al canal, aquí traigo un vídeo de Joel, este vídeo lo subo ya que me lo ha pedido un suscriptor, su nombre es Luis Rojas, si se da por aludio ya sabrá por quién lo digo, así que nada, este vídeo es para ti, espero que esta sea la comparativa que querías porque es el mismo punto exacto de donde grabé en su día esta... no es mejor modelado sino que simplemente se ve mejor por al tener más resolución pues se ven mejor las texturas, mejor los detalles y se nota, así que aquí lo estáis viendo en PS4, luego si queréis pasaros por el canal tenéis el vídeo de la versión de PS3 para compararlo sigue siendo espectacular ¿no? como se ven las arrugas, los pelos de la barba, las animaciones faciales que tiene, los dientes, los ojos, todo así que nada, espero que este vídeo te haya gustado Luis, yo te lo dedico y eso, darle a like favorito, suscribiros y compartirlo y nada, nos vemos en siguientes vídeos, venga, un saludo y aquí os dejo con Joel, hasta la próxima un saludo y aquí os dejo conmigo